Hoy estamos aquí para presentar las cuartas jornadas de salud Francisco López Escribano. El cuarto año que lo hacemos, ya sabéis que llevan su nombre, si no lo sabéis yo lo digo yo, llevan el nombre de las jornadas por nuestro fundador, Francisco López Escribano, que fue el que fundó la federación y el promotor de esta jornada. Este año se hacen del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Pósito. Serán todas por la tarde, a las 6 de la tarde que comienzan, menos el domingo que tenemos también otra por la mañana. La inauguración el día 28 a las 6, espero encontraros a todos allí. Y como sabéis, se hacen con mucho cariño por parte de las asociaciones. Lo que queremos es dar visibilidad a todas las problemáticas que tenemos de nuestros enfermos. ...de las asociaciones, tanto a los enfermos como al resto de la ciudadanía, es lo que se pretende llegar. Como podéis ver, en estas jornadas contamos con asociaciones muy importantes para la ciudad, para lo que es la salud, la Concejalía de Sanidad y la Concejalía de Salud, porque al fin y al cabo en actividades como esta se refleja que realmente el trabajo, la política de salud de una ciudad, pues la hacen, la gestionan también las asociaciones y en este caso los voluntarios, la gente que trabaja con afán por solucionar problemas, evidentemente tienen que tener el respaldo de su ayuntamiento y ese es el gesto que nosotros pretendemos tener desde aquí. Como podéis ver, en las jornadas participan asociaciones como la de Crohn, como la de… como Vela, asociaciones de incapacitados, Cavia, Pijer, Parkinson, que evidentemente son, como he dicho, pilares fundamentales de las políticas de salud, del reflejo de lo que un ayuntamiento dentro de sus competencias, de sus capacidades puede reflejar y esa es la intención que tenemos. También destacar que estas jornadas no solo son posibles también con la iniciativa pública, sino también con la privada, hay que destacar la Fundación Caja Rural y la Caixa, que echan una mano, las sinergias que se producen en este caso entre el voluntariado, la actividad privada y la actividad pública, pues dan resultados eventos como este, que con una organización, como he dicho, ya asentada con sus cuartas jornadas, pues desde luego que va a ser un éxito, que van a reflejar todo lo que quieren demostrar y mostrar a la ciudadanía y seguro que los objetivos con los que han trabajado para crear esta jornada, pues se van a ver conseguidos y seguro que van a ser un éxito. Es el respaldo que nosotros queremos mostrar desde el ayuntamiento y acompañarlo en lo que podamos y estar desde luego que disfrutando también de ese trabajo que todos y cada una de las asociaciones del INAR, en este caso de salud, y con la federación en especial, pues venir trabajando. Así que muchas gracias. Y sí que me gustaría daros lectura a las ponencias que se van a desarrollar durante esta jornada. El día 28 de septiembre a las 6 de la tarde, la ponencia se llama Factores psicológicos, sociales y familiares en la enfermedad inflamatoria intestinal. Está impartida por la doctora Geis Pérez. El día 29 de septiembre a las 18, a las 6 de la tarde, ¿qué puede hacer el deporte por mí si tengo una limitación permanente? El ponente será José Manuel Suárez Sánchez, que es médico de familia. 30 de septiembre, el síndrome alcohólico fetal, que está impartida esta ponencia por la doctora Martínez López, psicóloga de la Asociación Vela. El día 1 de octubre a las 6 de la tarde, terapia celular en la enfermedad de Parkinson, que está impartida por el profesor don Juan José Toledo Aral, catedrático de fisiología perteneciente al IBIS de Sevilla. Continuamos el día 2 de octubre con la jornada Que tu alimento sea tu medicina, que la impartirá la diplomada en nutrición humana y dietética María del Mar Rostarazo Herbás. Y concluiremos con importancia de las terapias de autoayuda, que será impartida por Miguel Ángel Palacio Navarro, psicólogo clínico de Aplijero. Desde la federación, en esta cuarta jornada, nosotros nos sentimos realmente satisfechos de estar en este cuarto año realizándolas. Creemos que es muy importante y creemos que es una oportunidad, no voy a decir única, pero sí muy relevante para la población de Linares y toda la comarca. Es una manera de que la población en general sepa que tiene un lugar donde acudir, si reúne esta serie de problemas y estamos seguros que en las asociaciones les podremos ayudar. Yo les invito a que cada día acudan al posito, al horario, hay mucha publicidad a través de las redes sociales y de forma física en los centros de salud, en el hospital, incluso fuera de Linares, porque yo creo que las charlas van a ser muy interesantes, que vamos a poder interactuar con los ponentes, vamos a poder resolver muchas dudas que sobre enfermedades, adicciones o cualquier otra problemática en relación a las propias personas y, como digo, se podrán resolver muchas dudas. Nuevamente, yo quiero agradecer la oportunidad a los medios de comunicación, como no al ayuntamiento, por estar siempre apoyando a las asociaciones por sí y a la federación en este caso, porque son un respaldo para nosotros muy importante. Y, evidentemente, a nuestros colaboradores privados, en este caso a la Obra Social La Caixa y a la Fundación Rural Vía, porque tienen un apoyo con nosotros que es también sumamente importante, porque eso nos da la oportunidad de poder avanzar en cómo organizar esta jornada y darles cada año un mayor nivel y una mayor categoría. Reitero que invitamos desde la federación a la población de Linares y toda la comarca a que asistan a partir del día 28 hasta el día 2 de octubre a las salas de exposiciones del Pósito en Linares, porque de corazón hemos trabajado mucho para no defraudar a nadie. Nada más. Gracias. 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 Gracias.